Desde las 8 de la mañana tuvimos el reporte anoche a las 11 de la noche más o menos, que ya se nos había llenado, entonces como creemos que va a haber todavía más afluencia, nos dimos a la tarea de conseguir ahorita en la mañana más catres, más colchonetas, trajimos el desayuno, los señores están muy contentos. La verdad me están diciendo en qué nos pueden ayudar, que ellos aquí asadonean y todo, y pues Río Verde es de todos, como siempre nos dice el presidente, ya les tomamos la palabra para que se distraigan. La respuesta es que están muy contentos, están muy contentos de que tienen aquí un techo, una cobija, comida, entonces ellos quieren sentirse útiles y eso es lo que nos da gusto. Seguimos también haciendo el llamado para la gente que sepa de personas que necesitan del albergue, el albergue va a estar abierto de manera permanente, sigan haciendo el llamado a protección civil y de la misma manera ellos acuden y lo traen. Ahora sí que el albergue ahorita es tiempo de frío y está al servicio, pero también lo queremos dejar ya todo el año. El día de hoy también vino el departamento de salud, vinieron los enfermeros a hacerle las curaciones a un usuario que está aquí adentro, que como ya todos lo conocen, es el señor que anda en silla de ruedas, que luego acampa allá en el Oxxo del boulevard. Ahorita lo tenemos aquí albergado. Y le vinieron a hacer sus curaciones, a checarle su oxigenación, su presión, que todo esté bien, ya desayunó, está tranquilo. Así es que aquí el albergue de Río Verde trabajado.